Los pasados 25 y 26 de junio, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, presentó en la cumbre de ministros de la OCDE, realizada en Tokio, Japón, el exitoso programa Todos a Aprender. La titular de la cartera viajó al lejano oriente gracias a una invitación de Andreas Sleischer, coordinador de las pruebas PISA y quien estuvo de visita en Colombia recientemente.